Música Síganos, vamos a unas cavernas que encontramos aquí en el rancho de Javier Esto es algo que pocas veces vamos a tener oportunidad Síganos Pues aquí vamos a entrar a lo que son unas cavernas especiales Que nos va a ir relatando nuestro buen Javier Javier, esto y el micrófono y venos diciendo que se ve aquí Aquí esto era un río subterráneo, esta parte se cayó Esto era el techo de las cavernas Las vamos a andar nosotros como 6 kilómetros Y después ya se hacen chiquitas, ya no puedes seguir caminando Pero esto se cayó y por eso está así descubierto Ahorita vamos a ver aquí más adelante como se ve eso Y más allá ya es la cueva Y eso pues necesitas lámparas y eso para entrar Hay murciélago Hay mucho murciélago en una parte de esa Entonces ahí es peligroso, es dañino entrar ahí por el guano Que te hace, tienes que respirar Como es como tiene como 50 centímetros de alto Entonces es muy... Sí, las bacterias del guano son muy peligrosas para el pulmón Entonces no entramos ahí por esa razón Pero es un brinco, ¿qué te parece? Vámonos Aquí vamos caminando con Javier Para reconocer aquí hay un cambio de luz que van a notar en la cámara Pero vamos a llegar ya a la parte donde va a ajustar Miguel seguramente su cámara Ya aquí con lo que es bajo, pues ve este pedrerío Vemos lo que son estas cavernas, ¿no? Aquí están enormes, me imagino que están profundas también Y vamos a continuar amigos, síganos Es otro tipo de cavernas, pero realmente está impresionante, ¿no? El hueco, pero dices que son túneles que pueden ser de más de 6 kilómetros Nosotros hemos andado 6 kilómetros, es lo que ya después ya no te permite Porque está muy estrecho y ya no puedes caminar más Aquí es donde dice que hay vampiro en estas partes Murciélago Correcto Pues bueno, este es un toque de lo que vemos No pretendo que caminemos los 6 kilómetros Porque si no se nos ve la esencia del limusín Pero realmente estamos aquí adentro de este rancho Y donde vemos la acometida de cosas preciosas Ahí se ve el panal, ahí nos lo están señalando Ahí se ve un panal de abejas que se ve ahí como en la parte ¿Ese qué viene siendo? ¿Es una abeja? Son unas abejas aquí silvestres Aquí hay muchos panales de ese tipo Este está, pues tienen la suerte pues de que ves las pencas Le llamamos nosotros a los que hacen las abejas Pero ahí en los nopales hacen mucho Este, y son abejas silvestres que se van multiplicando Y van haciendo No, todavía no están africanizadas Entonces ahí están bien todavía ¿Pero alguna miel se extrae de la gente aquí? Claro, sí, claro Bueno, no en forma comercial Aquí nada más los vaqueros Para tomar aquí y comer miel Sí, así es O sea, tienen su lechita, las vacas que tienes Que no son lecheras Pero que de repente al parto Pues ellos producen su leche Los tienen bien comidos O sea, la gente hacen quesos Sí, hacen quesos para, porque aquí no pueden vender la leche No hay, estamos muy lejos No hay nada, entonces Pero los quesos Y cada 15 días que van al pueblo Venden los quesos Y además pues la limusín y las vacas que tienes Son buenas lecheras Porque pues traen buenos becerrones ¿No? Quieren que lo nutren bien Sí, aquí traen 9 litros de promedio Las vacas limusín Tenemos, nosotros hemos tenido mucho cuidado En la genética Usamos pura genética francesa 100% Y con facilidad de parto Y habilidades maternas Y ahorita hemos logrado Más o menos 9 litros En promedio En el lato Bien amigos Pues este Aquí estamos Yo creo que Sin duda Pues aprecian ustedes Lo que es Las diferentes regiones de México Y verdaderamente Javier Gracias por esta oportunidad Yo creo que nos vamos a un corte Porque tenemos mucho que ver Y nuevamente Mil gracias Porque nos traes algo Que la gente A lo mejor del norte de Veracruz No conoce De esta parte de Durango De esta parte ¿Cómo hacen la ganadería ustedes? Ok, está bueno Aquí estamos Seguimos Continuamos amigos Síganos Bien, pues ahí está Bien, pues ahí está Bien, pues ahí está